Me hacía el día cuando yo iba donde nos cantaba, nos puteaba, nos bailaba y ahora ya no lo tengo. Apenas que yo cuatro meses de muerte y mi prima cinco meses. Y eso es lo que más me duele. Mis hijas gracias a Dios están bien, pero le digo adiós por qué se lleva a los seres que uno tanto ama. La de Isi también tiene algo triste, délele ahí. De ahí nunca pasó ninguna necesidad de Navidad, del tiempo. De que yo me acuerdo cuando estaba pequeña, no, porque estaba chiquita y ahorita... Nunca pasó nada, vamos. No, es que sí, se le ha pasado así pobreza, porque sí, nosotros pasamos bastante pobreza. Pero yo no me acuerdo ya, porque la palabra pobre ya no me acuerdo. No, es que sí me acuerdo, pero yo las Navidades yo no me acuerdo como la pasaba. No me acuerdo como la pasaba. Yo me imagino, ¿cómo la pasaba? Por eso es que lo demás se le olvidaba, porque ella nomás le concentraba después de las doce. ¿Qué pasó? Le reventaban el mortero. Vaya, pero bien, Navidad sí, recuerdo, son a veces tristes, son a veces melancolía, a veces por eso de la migración. Hay separación, así como en el caso de la Bess y de la Jenny, y de muchos que los familiares, los papás, tienen que irse para otro país. Y pues las Navidades que uno está acostumbrado, cuando uno está pequeño, ya después ya no las haya sentido, la verdad, las Navidades, porque ya no son lo mismo. Incluso cuando ya va creciendo, uno dice, ¿por qué las Navidades ya no son iguales? Dice uno, ya no será ya emoción. Sí, porque en mi caso, para mí eran más mejores las Navidades anteriores que las de ahora. Oiga, yo traigo acá, más antes del canal. ¿Qué es cierto? Antes me divertía, ahora no me divierto. Ahora no divierte. ¿Y sabe qué es lo que pasaba? ¿Qué pasa? Que uno va creciendo y las diversiones de niños ya no vuelven cuando uno está ya a la adolescencia. ¿Para quién, Coco? ¿Por qué Ramutía Z? Es que a lo que me refiero yo es de que el que quiere divertirse se divierte a como encuentra, a la manera. Porque fíjense que hay unos, hay algunas personas, hay unas personas que tal vez se divierten cuando niños jugando a reventar cohetes. Cuando son adolescentes la forma de divertirse es empezar a tomar. Es la manera, es la manera, el 24 y el 31 lo esperan con grandes ansias para empezar a echar la cerveza, empezar a ponerse borracho. O bailongo. Entonces como que la mentalidad de cada quien, la mentalidad de cada quien va cambiando. Pero sí, cuando uno es niño, la verdad que cualquier cosita lo divierte a uno. Sí, cuando uno en las reuniones de la escuela encontraba divertidas, aunque son aburridas, pero como los papás en las reuniones, no de los allá. Ajá, mona, ¿qué quería decir usted? Ya rato, hace como una hora. No, yo siento que por lo menos el año pasado, desde que empezó lo del COVID, siento que el diciembre de esa fecha donde estaba recién lo del COVID, creo que para todas las familias fue lo peor, porque recuerde que en esos momentos bastantes perdieron, que a padres, que a hijos y todo. Yo siento que estos años, estos dos años, creo que han pasado, Madre, que ha estado eso. Para muchas familias, o sea, como usted dice, cuando uno va creciendo y creciendo ya no se siente diferente, pero siento que en esos momentos, estos dos años, fueron las navidades más feas, creo que para todos. Apagadas. Porque, o sea, o sea, es cierto, hay un marido que ha ido creciendo y todo eso, pero acuérdese que en ese tiempo murieron niños, de personas mayores y así, o sea, y de repente y ha sido como, como bien raro. Y nos parece que igual siempre viene ese recuerdo, lo cual no te hace que pasar una mejor Navidad. Lo más triste de todo es que ver que cuando, cuando en la mesa, porque obviamente llega un momento en que todos compartimos, para que es la comida y todo eso, cuando tenemos y todo eso. Ajá, pero ver que cada año va faltando alguien más en la mesa, eso se siente bien triste, traumante. No, eso, eso es lo más triste, pues siento yo, que para todos en general. Y, y, y seguirá siendo para muchos este año todavía, porque, porque esto de la, de la pandemia, de, la verdad que lamentablemente no ha terminado todavía y han habido todavía muchos seres queridos, sí, han habido muchos seres queridos que han muerto en el transcurso de este año y cuando, esos pobres muchachos que iban para, para, para el Estado, y los padres no van a ir a traer el cajado. Sí. Difícil para él. Por eso Dios, que no solo la pandemia, sino que inmigrantes, este huracán que han habido, estaban habiendo en otros países y ha sido muy triste. Ya pasó la época de huracanes. Ya por eso es el mismo. Ese es tornado, ya, ma hija. Por eso, pero es huracanes. Tornado. Sí, ayer pasó uno. Las personas que no se vayan, si no, si no es por una necesidad, no se vayan, porque los cabellos son muy difíciles. Por ejemplo, o sea, si hay muchos años que ustedes lo marcaron a uno, y lo siguen marcando. ¿Cierto? No, no, pero es el punto. Así como Marte. ¿Me entendieron ustedes, va? Yo sí entendí. Yo sí entendí. No, pero, ¿sí es algo bueno? Siento yo que, en vez de ponernos tristes, deberíamos sentir esa alegría de que, o sea, no es como, no es para todos una emoción y una alegría, va, que el que diga se llegue en diciembre, aunque todo el año es Navidad, como dice, ¿no? Todo el mundo. Entonces, pero, hay que darle gracias a Dios que aún seguimos vivos aquí, y que a pesar de que hayan pasado muchas cosas durante estos dos años, y no solo estos años, no, que años anteriores, todavía seguimos aquí. Y él nos está permitiendo seguir día tras día, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo pasé muchas situaciones, y fue un diciembre de que mi papá estuvo bien enfermo. Ese diciembre para mí fue de lo peor. Pero, pero, cuando él ya, ya se recuperó, yo dije, o sea, no es necesario tener todo en la mesa, sino que es necesario, y la alegría de uno debe ser estar bien de salud, ¿no? Y creo que es lo más importante, y por eso les digo, o sea, si se sienten, si se sienten tristes por algo que ya pasaron, está bien, nadie se siente el dolor de nadie. Porque uno siempre recuerda. Ajá, pero siento yo de que es dejar eso allá y seguir adelante. Es que sí, nosotros siempre se acuerdan. Siempre está como eso. Y hace más que tenemos un rendimiento que tal vez nos hacemos contar con nosotros. Siempre hay que darle gracias a nosotros porque aún estamos vivos, siento yo. Sí, es lo más importante. Y que hemos evolucionado de una u otra forma, siento yo. Así es. Cada año ha servido de experiencia, de aprendizaje para todos prácticamente, de cosas nuevas. Ah, o sea, no hay aprendizaje. No es por nada, pero para mí, en mi punto de vista, creo que ese ha sido el año con más cambios en mi vida. ¿Este año? Este año, con más cambios en mi vida. O sea, cada año no hablo físicamente, sino que he aprendido. Ajá. Es que eso va a ser normal, el otro año vas a tener más cambios. Por eso te digo, pero es que no es como los años anteriores, quizás porque creo que ya voy aprendiendo de más, de cosas que me pasan. Pero siento que ese año ha sido de más aprendizaje para mí. Porque siento que ese año como que ha sido que yo misma me he conocido. Algo así. No sé si me entiendes. ¿De qué es lo mismo? Porque cuando... La verdad, la verdad. Cuando te dicen que... La verdad, la verdad. Yo creo que vos ves muchas imágenes en Instagram. Y eso es lo que te está afectando un poquito. Dice que este año se ha conocido más de ella. Es cierto. Oye, tan profundo este tipo de pensamientos que lamentablemente te conocemos y ese tipo de pensamientos no van con vos. Bueno, tal vez sí se ha conocido ella, porque... Es que es cierto. Es que es un espejo más profundo. Ah, bueno. Cuando tenga la edad, ella va a ser más... Por ejemplo, vaya, por ejemplo, por ejemplo. Porque te hemos conocido el año pasado y te hemos conocido este año y no has cambiado nada. ¿Qué para vos has cambiado? Ustedes, porque tal vez... Vaya, entonces decinos vos, ¿cuáles cambios? ¿Cuáles cambios radicales has sentido este año en tu vida? No, no lo voy a decir. Decidiendo por un cambio que vos... No sabes cuál. Dice, pero tampoco voy a dar por un cambio en la vida de mi vida a todo. No, porque es que no se la diga. Véganos ustedes, pues te la dejo callado. Dice ella que cada año que va pasando va agarrando más experiencia. Igual como dice un consejo... Que dice la gente. Ah, pues sí, la vida... Agarra, agarra la vida... Agarra consejo de mi. Entre más años... Entre más años va a crecer, más experiencia agarrando. Ya hay que hacer ya no. Sí, si un niño... Gracias por traducir, si un niño... Ya hay que hacer ya no. Pero si un niño le pide un consejo a él, yo sé que va... Le va a dar un consejo al nivel de su edad. Que ya vivió. Para, Diablo, usted que poco lo conocemos, ¿cómo eran sus navidades, Diablo? No, pues, este... El baile. Más nada de mi piano. ¿Qué es el niño de baile? No, ¿no? Nunca pasé un momento así, pero mi mamá sí pasó y a veces me pongo a platicar con ella. Y ella sí me había contado una historia como Edora que le sucedió a ella. y desde ese entonces desde que mi abuela está allá fue que ya cambió parte de mí, cambió parte de mí pero fue así por esta fecha de navidad de que ella no tenía nada ella vivía con la mamá pero ya no tenía nada tenían como, eran tres tres hermanos entonces ese día mi abuela tomó la decisión de que se iba a ir porque antes para viajar era más fácil entonces ella decidió irse, entonces dice que ese día que se iba a ir era como para un 21 o 22 de diciembre entonces le dijo a una tía que los cuidara a los tres, entonces le dijo que o sea que ya no les iba a ver lo saludaron así como si nada como si te despedís normal salud y ya estuvo sin decirle nada a los hijos y dice mi mamá que ella solo miraba que agarraba agarraba sus bolsones sus cosas y dice que se iba entonces ajá y dice que ella la siguió dice mi mamá dice que la siguió a ver y dice que cabal dice que agarraba el pujillo y cuando la vio dice y dice que le pregunta que para donde iba y le dijo no hija se retrocedió y le compró una caja de quelos le dijo ya voy a regresar le dijo andate para tu casa entonces cuando ella se regresó o sea como si ya iba a regresar un gran día normal ajá y le dijo